A 10 minutos de las 3 de la tarde de ayer, un joven de 30 años resultó herido tras precipitarse con su vehículo por un barranco de aproximadamente 8 metros de altura, según ha detallado el Servicio Riojano de Emergencias 112. Al parecer, según apuntan desde este organismo, el conductor se salió de la vía cayendo a una finca agrícola ubicada en la carretera LR 115 en el término municipal de Kel. Los servicios de emergencias fueron avisados por varios conductores que circulaban por la zona y desde el centro de coordinación 112 se movilizaron varios recursos del Servicio Riojano de Salud a los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Rioja y se le notificó también a la Guardia Civil para que iniciase las investigaciones pertinentes que esclarecieran los motivos del accidente. El herido no se encontraba dentro del vehículo cuando se personaron los sanitarios y los bomberos y tras localizarle en estado consciente fue trasladado al Hospital Fundación de Calahorra. La zona está ya totalmente despejada y no queda rastro del accidente.